Gracias por estar con nosotros aquí en El Día. Regresamos con este programa especial sobre la independencia dominicana y también la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Agradecer, por supuesto, sus comentarios. Veo varias personas comentando en el chat de YouTube del Día RD. Por ejemplo, tengo a Hilda Rodríguez que dice que quiere rendición de cuentas, no de cuentos, así que ahí tenemos ese mensaje. Pero Hilda Madura, que yo como la cosa. Ese mensaje de Hilda, eso sonó como a mi hermano. Sí, fúbete, así mismo Hilda, estoy contigo. Por igual también Robinson, Wilfredo Marte, que habla sobre el Bicentenario, que David apuntaba que sería dentro de 21 años celebraríamos el Bicentenario. Domingo Castillo dice, feliz día de la independencia dominicana. También tenemos a Rubén Pinales, Kelvin Torres y por igual a muchas personas que están ahí en sintonía con nosotros. Recordarles que hoy, por supuesto, además de los actos con motivo de la independencia nacional, también tenemos la rendición de cuentas del presidente Luis Sabinader. Recuerden que desde hace varias semanas, pues todas las expectativas están en torno a la rendición de cuentas. Y hasta el momento, lo que se tiene planificado es que el presidente de la República va a dirigir un mensaje al país desde el Salón de la Asamblea Nacional. Los actos inician aproximadamente a las 9 de la mañana con la apertura de la primera legislatura ordinaria de 2023. Ahí ya siguen actos protocolares, como por ejemplo el recibimiento del presidente de la República y también la comitiva de funcionarios que le acompañarán. Y por igual, él depositará en el altar de la patria una ofrenda floral. Luego, tenemos que tanto Luis Sabinader como la vicemandataria Raquel Peña serán recibidos por una comisión bicameral en la explanada del Congreso Nacional. Ahí, pues, les rendirán los honores correspondientes. Y ya a las 10 de la mañana, Germán, inicia el discurso como tal de la rendición de cuentas del presidente Luis Sabinader. Sería su tercera rendición de cuentas. Así es, es un mandato constitucional que establece que cada año, el 27 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la independencia nacional, el presidente de turno debe rendir ante la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta, ¿verdad?, de diputados y senadores, un informe, debe rendir un informe detallado de cómo gestionó los recursos que como Poder Ejecutivo le toca, ¿verdad?, aplicar ese presupuesto que se aprueba. Entonces, el Poder Ejecutivo es el responsable de irlo aplicando, ¿verdad? Así que debe rendir cuentas. Eso es un mandato constitucional. A la una de la tarde, como también es tradición, el mandatario y su gabinete, gabinete, así como parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, participan en el Tdeum, en la Catedral Primada de América. Y a las cuatro de la tarde tendremos el desfile militar, también tradicional desfile militar. Dentro de lo que es prácticamente una tradición, anoche, ayer, el Poder Ejecutivo anunció el ascenso, Indira, esto es una buena noticia para los militares, especialmente los miembros de la Armada, los miembros de la Armada, porque 1.084 de ellos fueron ascendidos. Esto cae muy bien, la gente se crea siempre una expectativa de qué va a pasar. Faltan los del Ejército, que yo espero que en las próximas horas o en los próximos días también se anuncien, y faltan los de la Fuerza Aérea. En la orden de ayer, anunciada ayer, la orden general de la Armada incluye el ascenso de 15 capitanes de fragata, que es el equivalente a teniente coronel, a capitanes de navío, que es ya coronel, en la categoría de comando y auxiliar. También aprobó, Abinader, el ascenso de 31 capitanes de corbeta, eso es mayor, al rango inmediato de capitán de fragata, que es de comando y auxiliar. Así que, si quieren ver la lista completa, está en el periódico El Día, en otros medios, ahí están todos los ascensos en la Armada. Me parece que es también una de las cosas más esperadas, ¿verdad?, los ascensos y los cambios de gabinete. Ah, estoy te iba a preguntar. Los cambios en el gabinete, la gente ha estado, sí, ponen a rodar muchas bolas. Tanto Danilo Medina como Abinader han un poco parado con esa tradición y no lo hacen exactamente cuando la gente... No, no, se toma su tiempo y eso también está bien. Circulan mil bolas, mil bolas. No le hagas a ninguna hasta que usted no lo vea en un medio formal, digamos en un periódico, ¿verdad?, bien impreso, bien en su edición digital, pero un periódico formal. Porque si se lleva a usted de todo lo que circula, oye, a mí me han llegado como cuatro listas. Hay uno muy famoso. De cambio, que es un culano. Hay uno muy famoso que es un meme que te dice así, cambio de gabinete del presidente El Lío Abinader, y cuando tú lo abres es un gabinete de cocina. De cedro, muy bueno. De cedro, muy bueno. Cambio de gabinete. Sí, bueno, es importante también eso que apunta Germán, hay que tener cuidado con esas informaciones falsas que por supuesto van a estar merodeando en estos días en torno al cambio de gabinete, etcétera. Entonces es muy, muy relevante. Cuando sean oficiales, cuando sea información, la daremos aquí, la daremos aquí. Aquí estará en el programa El Día. David, aspectos claves, fundamentales en la entrevista de Roberto Casá. Bueno, por supuesto tener a Roberto Casá un día como hoy, explicándonos no solamente lo relacionado a los factores de la independencia del 44 y después sobre la sociedad dominicana, es un lujo tenerlo a él. Yo quisiera enfatizar lo siguiente. La Revolución Francesa de 1789 fue literalmente un tsunami, no digamos mundial, pero por lo menos un tsunami en la parte occidental del mundo. No solamente barrió con muchas de las monarquías europeas, sino que sobre América Latina empujó lo que terminaban siendo los grandes movimientos emancipadores hacia las independencias. En nuestro caso, activó la historia de esta isla de una manera increíble, sobre todo en la parte nuestra, porque junto con la Revolución Francesa comenzó la Revolución Haitiana, Haití logra su independencia, y a partir de ahí, criollos que vivían acá, en esta parte este de la isla, tuvieron dos grandes oportunidades de proclamar la soberanía. Una, en el año 1809, cuando sacaron a los franceses, y en lugar de proclamar una independencia, eran ateros los que lo hicieron, terminaron pidiendo a la España que nos volviera a dominar, con la ironía de que en ese momento España estaba dominada por Francia. Y lo segundo fue en el año 1821, donde un intelectual, como Núñez de Cáceres, proclama una famosa independencia que no tenía ni norte ni sentido. Primero porque no tenía el apoyo de ningún sector significativo de la sociedad, y lo primero que se le ocurre es pedir el apoyo a Bolívar, cuando Bolívar tenía un compromiso con Haití a través del presidente, en ese entonces ya muerto Petión. Por lo tanto, la ocupación por parte de Boyer, que ya había unificado Haití, que estaba dividido, lo unificó, pasó a unificar el este. La independencia dominicana, la del 44, no se puede entender sin el desarrollo económico que empujó Boyer en esta parte de la isla, en toda, pero sobre todo en esta parte de la isla. Primero, respetó las grandes propiedades de los ateros, algo que tenían ellos sospecha de que iban a ser los haitianos una vez tomaran el poder aquí. Pero en segundo lugar, el desarrollo del comercio, sobre todo de las pequeñas propiedades alrededor de las ciudades, generó una pequeña burguesía, y esa pequeña burguesía que se desarrolló de esta parte, pero también en la parte occidental, fue la que al final terminó organizándose para sacar a Boyer del poder. ¿Por qué? Una lectura que yo hacía este fin de semana de Juan Bosch, él decía que algo debió haber pasado poco antes del 38, cuando se organiza la Trinitaria, porque indudablemente, tanto del lado occidental, lo que hoy en día es Haití, como del lado oriental, comenzaron a surgir movimientos de pequeños burgueses para destruir, o sea, mejor dicho, destituir el gobierno de Boyer. Por supuesto, el grupo de este lado, que eran los Trinitarios, tenía una segunda parte de esa agenda, y era lograr la independencia. Al final tuvieron que aliarse, para lograrlo efectivamente, con sectores como los pro-franceses, incluso los pro-españoles, en el caso de Santana, los ateros, que no querían la independencia, lo que querían una anexión a otra potencia. Pero fueron los Trinitarios, eso no se les puede negar, los que logran que al final, la coyuntura política, empujara a una independencia, es decir, a un Estado soberano, aunque quienes conservaron el poder, por ejemplo, los ateros con Santana, desde el primer momento, comenzaron a ir buscando opciones, para destruir nuestra soberanía, y anexarnos a alguna otra potencia europea. Y lo lograron. En el año 61, al final, Santana logra anexarnos a España, con la respuesta que tuvo, de todo un pueblo, que en menos de dos años, sacó a los españoles de aquí, en la guerra restauradora. Yo creo que hay que ver eso, en ese contexto, y valorar mucho el esfuerzo, de los Trinitarios, que siendo una minoría, lograron activar las piezas, para lograr su objetivo, que era la soberanía, de esta parte, aunque ellos no pudieron conservar el poder. Quienes terminan controlando esta situación, fueron los ateros. Yo, vuelvo y repito, yo creo que es un gran, es un lujo, que en un día como hoy, Roberto Casar, nos haya dado, tantas claves interesantes, sobre el proceso de independencia, dominicana del 44. Así es, David, y también, en lo que respecta, a la sociedad dominicana, lo que comentó, en este bloque, de informaciones, él dijo, una, algo muy importante, y él comentó, sobre esos jóvenes, que tienen deseo, de cualquier clase social, que tienen deseo, de irse del país, y a propósito, con el tema de la independencia, el amor a la patria, y también, eso que debemos, a nuestro país, yo pienso que, estas declaraciones, de Roberto Casar, sobre estos jóvenes, que vemos, y que en este programa, también hemos conversado, varias veces, sobre la famosa vuelta, que se hace, pienso que es un punto, muy importante, que trató, el historiador Roberto Casar, y un punto, que desde ahora, yo adelanto, que me gustaría ver también, por qué no, en el discurso, del presidente Luis Abinader, vimos recientemente, como incluso, suspendió, bueno, puso una, el requerimiento, de visas, a los dominicanos, vemos también, como crecen, esas cifras, esos números, de dominicanos, yéndose, de manera irregular, hacia Estados Unidos, entonces, yo pienso, que es un aspecto, muy clave, que trató Roberto Casar, porque es algo, que no solamente, involucra, a los dominicanos, de clase, de clase media baja, o de clase baja, sino que también, dominicanos, que tienen, que tienen dinero, o que están cómodos, optan por irse del país, y es una expresión, una manifestación, de la desesperanza, la gente siente, que no tiene futuro, aquí, lamentablemente, eso, a pesar, de un crecimiento sostenido, que ha tenido, la economía dominicana, de la cual, nos vanagloriamos, y decimos, bueno, estamos, somos la economía, que más crece, ahora se dice, que somos la séptima, economía, de la región, que ya no somos, un país pobre, casi una burla, casi una burla, para una gran parte, de la población, tenemos señores, casi tres millones, de dominicanos, viviendo en el exterior, dos millones, ochocientos mil, más de ochocientos mil, dominicanos, más de dos millones, ochocientos mil dominicanos, presiden en el exterior, en los últimos tres años, se han ido, más de trescientos mil dominicanos, óigase bien, trescientos mil, es un tercio de un millón, más de una cuarta parte, de un millón, de dominicanos, ha decidido emigrar, la mayoría, gente joven, gente joven, que dice, bueno, pero para qué, y una de las reflexiones, que a mí me gustaría, que se hiciese, en la élite, política y económica, de este país, tiene que ver, con la seguridad social, óigase bien señor, usted no importa, que trabaje o no trabaje, no importa, que tenga un salario decente, es que usted no tiene, seguro médico, no lo tiene, aunque usted sea médico, ¿ah? se, 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 usted tiene un carnet, de descuento, pero usted va al médico, usted no tiene nada, no, eso no te lo cubre, esto no te lo cubre, esto no, yo escribí un artículo, don David, y se lo compartí, que le titulaba, capul, no te abaje, eso es lo que nos han hecho, con la seguridad social, que debería ser, una gran conquista, dice, bueno, ahora todo el mundo, casi, casi 8 millones de dominicanos, tiene su, su carnet, su seguro familiar, una parte, más de, más de 4 millones son, eh, contributivos, del régimen contributivo, ¿verdad? así que paga entre él y su empleador, y otra parte, más de 2 millones, casi 3, son de, el régimen subsidiado, es decir, que el Estado subsidia eso, pero, eso no es otra cosa, que tener un carnet, para usted ir a un hospital público, mi hermano, como siempre se fue, como siempre usted fue, le dolió algo, y vive por aquí abajo, vaya al villini, le duele, vaya al morga, vaya al moscoso, qué sé yo, cierto, que después se fueron, degradando la calidad de los servicios y tal, pero, por ejemplo, para citar un caso, el sistema de seguridad social, que tenemos en la República Dominicana, es un auténtico fracaso, ni hablar de los que tienen medicamentos de alto costo, que si no a través, de una denuncia sistemática, de un programa, si no a través de un funcionario, que uno llame, pulano, una diligencia, que se haga, se embromó la persona, es decir, está prohibido enfermarse en la República, no importa que trabaje o no trabaje, dos, y, y, ya esto sí que es grave, y eso, a mi juicio, lo que impulsa dos cosas, uno, que tiene que ver con la corrupción, porque la gente dice, bueno, me aprovecho ahora, especialmente la gente que está en cargos públicos, tengo que aprovecharme ahora, porque son cuatro años, y para afuera, si no hay relación, entonces tengo que, al que no tiene mucha ética, no tiene mucha formación, dice, y hasta la familia dice, mira, pulano, hemos pasado mucha crujía, hay que aprovecharse ahora, que se haga ahora, y tú vas a entrar a ese cargo, y vas a salir pobre, ¿cómo vas a salir? No seas pendejo, con lo mismo que tú entraste, no seas pendejo, mira todo el trabajo que hemos pasado, eso es un poco impulso, ¿por qué? Porque la familia sabe, que cuando usted llegue a viejo, cuando usted se retira, usted no tiene ninguna seguridad, de nada, no tiene ni hostia, no tiene ni hostia, usted no tiene seguridad, de una pensión, y si acaso le toca una pensión, será una pensión pírrica, por lo cual, no me extraña, que una parte, dado que estamos en un sistema capitalista, y se promueve tanto el consumo, y el tener por encima del ser, entonces la gente dice, ah pero si yo no tengo nada, yo no soy nadie, por lo cual yo me la juego, me la vuelto por México, mira ahora se está yendo, ¿por dónde? Por Canadá, se está yendo por donde sea, la gente quiere irse por donde sea, hacia donde cree, quienes tienen acceso, quienes son de clase media, clase media alta, optan por Canadá, porque Canadá, no es cualquiera que puede ir, o sea, no tiene que tener visa, sí visa, pero también buscan un perfil, de personas que vaya, para que aporte, por ejemplo, que tenga un conocimiento de idiomas, pero que muchos se van por Canadá, para ingresar a Estados Unidos, porque creen que ahí está el paradise, ahí está el paraíso, lo cual es falso, si no pregunten a sus familiares, que están allá, pero nada, lo que resumo es, a 179 aniversario, de la proclamación de la independencia, creo que valió la pena, valió la pena, y hay que reconocer, y rendir tributo a ese grupo de muchachos, de jóvenes, ¿verdad? que creyeron, que creyeron, en una utopía, en una república libre, soberana, independiente, de toda potencia extranjera, cierto, se frustró gran parte, de su proyecto, en la medida, en que el sector conservador, como lo explicaba el profesor Santana, el profesor, Roberto Casá, perdón, como apuntaba bien David, una parte de ese sector conservador, pues se hizo con el poder, y frustró muchas de las aspiraciones, de los, de los, verdaderos independentistas, porque eso era, eso eran los trinitarios, los verdaderos independentistas, los otros querían la separación de Haití puro y simple, ni siquiera pensaban muchos de ellos en la, en la eliminación de la esclavitud, por eso lo explicaba el profesor, algunos nativos, tenían, algunos criollos tenían, espérate, lo apoyo o no lo apoyo, porque no, especialmente los negros, ¿no? no estaban seguros de si se iba a eliminar, finalmente con el proyecto trinitario, si se eliminaba eso, la esclavitud, de manera que, creo que hay que, verdad, siempre es bueno David, aprovechar la, la CFM, para reflexionar sobre ella, es momento de, de hacer una reflexión, sobre qué modelo de sociedad estamos construyendo, o hemos construido, y hacia dónde debemos, debemos dirigir, lamentablemente, en este momento, en este momento, y con este gobierno, y debo decirlo, responsablemente, lamentablemente, soplan vientos de contrarreforma, en muchos sentidos, hacia la privatización, cuando el mundo marcha, hacia la desprivatización, hacia, eh, visiones conservadoras, en cuanto a, de derechos humanos, de derechos humanos, de minorías y demás, entonces, eso, deberíamos, hacer una paradita, una paradita, y ver qué estamos haciendo, y qué debemos enderezar, mi caro amigo, y amiga. ¿Por qué se van los jóvenes de aquí? Jóvenes de clase media, clase media baja, incluso jóvenes de clase A. Y hasta los de media clase se van. Sí, ¿por qué se van? Yo he hablado con muchos de ellos, sobre todo mujeres, mujeres profesionales, en sus 30, en sus 40. El gran problema de la sociedad dominicana, el drama de la sociedad dominicana, es que, el sector liberal, empuja la independencia, pero quien se queda con el poder, es el sector conservador. A Trujillo, no lo matan los liberales, ni los revolucionarios, los matan sus propios aliados. En el 65, ganamos, el sector más avanzado, pero Estados Unidos nos invade, y nos obliga a un gobierno como el de Balaguer. Y en el 96, en el 96, el PLD, le entregó al sector conservador, la línea de su gobierno, mediante el pacto patriótico. Y Luis Abinader, dijo mucho en campaña, y se ha desdicho de muchas cosas, sobre todo en cuanto a derechos, en el gobierno. O sea, el gran drama, Germán y Indira, es que tenemos una sociedad, donde constantemente, los conservadores, ahogan, la expansión de derechos, ahogan la posibilidad, de una pensión digna, de un servicio de salud digno, de una educación digna. Parece como si avanzáramos, pero nos dan, como dicen, el regalo envenenado, y vacían de contenido, lo que vengan de ser avances significativos. Lo del 4% es una buena señal. ¿Saben lo positivo que eso fue? Y como los sectores liberales lo empujaron. Una vez llegó al control del gobierno, lo vaciaron de contenido. Y estamos quizás, igual o peor, que cuando comenzó la lucha por el 4%. Pero aquí se intentó, en esta gestión de gobierno, se intentó quitarle al 4%. Recuerden que decía que sobraba. Sí. Hemos visto que es completamente lo contrario. O nunca va a sobrar para la educación. El gran drama de la sociedad dominicana es que seguimos siendo una sociedad controlada por los sectores conservadores y reaccionarios. Incluso la campaña anti-haitiana y racista es de una pequeña minoría que logró calar dentro de los sectores del PLD y del PRM. Y tú ves que hay una continuidad de discurso en esa dirección. Es decir, la sociedad dominicana va camino del abismo si no somos capaces de hacer que se empuje hacia adelante una agenda liberal y progresista. ¿Cómo está ocurriendo en Sudamérica? En Sudamérica está pasando. Mientras que aquí los sectores conservadores o no tienen el poder directamente o logran manipular y controlar a aquellos que logran llegar al poder. Yo creo que es el gran drama. Y es por eso que se están yendo los jóvenes dominicanos. La desesperanza. Porque es una sociedad que no te ofrece estabilidad, progreso. No hay garantías. No hay garantías de ningún tipo. Ese es el gran drama. Así es. Sin embargo, avanzamos. Yo soy como un pesimista extraño porque yo... Sí, como un poco ecléctico. Porque yo tengo siempre el optimismo. Bueno, hay que decir que en materia de infraestructura no es lo mismo tú venir del Chibao hace 30 años que venir ahora ni tampoco ir al este. Yo creo que sí hay avance. Lo que pasa es que eso debería, debería, ¿cómo se dice? Permear, debería llegar a todas las capas. Antes de irnos a la pausa hay que decir que el gobierno, el presidente Abinader, continuó durante todo el fin de semana, Indira, con un carácter... Sí, las inauguraciones. Y ayer anunció obras en Moca y en Santiago por más de 2.530 millones de pesos. Eso es una nota positiva. En Santiago, el mandatario encabezó, entregó 110 nuevos apartamentos en el proyecto Mi Vivienda, Los Salados, para un total de 320 entregados en esa localidad. Estuvo también por Puerto Plata. Sí, Puerto Plata. El viernes 24 inauguró la segunda fase del proyecto turístico Taino Bay. Luego, el sábado 21 fue a Santiago, eso es lo que tú comentabas ahora, Espallat, y finalizó en San Francisco de Macorís. Sí, señor. Así que ahí tenemos eso. Y, por supuesto, agradecemos una vez más sus opiniones. Más adelante estaremos dando una leidita a las opiniones que nos pusieron a través del chat de YouTube, el Día RD. Ahora le dejamos con lo que dice la gente en la calle. Vamos a ver. Nuestra patria y no representa a República Dominicana. Somos un pueblo libre, hermoso, bello, República Dominicana. La independencia nacional para mí es la independencia nacional para los dominicanos. Sí, para mí es un símbolo. Oh, el liderazgo de los dominicanos, que somos libres de toda nación extranjera. Bueno, la independencia nacional significa mucho porque es algo histórico para nuestra patria y nuestro país. Es algo muy esencial y productivo para la República Dominicana. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día 25 años de buen periodismo. a la parte de la República Dominicana. A la parte Gracias.